Vea esta nota, qué vaina, qué situación más tremenda. Esto de acá está, voy a ser muy sincero con ustedes, está recién salido del horno, está calientito. Así que hay que tener mucha mesura, mucha calma, porque para la noche ojalá y tengamos una respuesta de Pascual del Chopo, si es que ya no la hay, y bueno, por el tiempo se me va a complicar. Claro, pero Pascual del Chopo, según las investigaciones y según revelaciones, habría constituido una empresa offshore durante pandemia en Panamá, la habría hecho para su esposa. Les doy la nota y luego comentamos, ¿no? Como tiene que ser. Escuchen esto. Nuevo embajador de Ecuador habría creado una offshore en Panamá durante la pandemia. Pascual del Chopo y su esposa habrían constituido una sociedad dedicada a la consultoría profesional y presuntamente utilizaron a testaferros profesionales según la investigación de OK, diario de España. Pascual del Chopo, nuevo embajador de Ecuador, habría constituido una empresa offshore a nombre de su esposa Priscila María Ramos, el 4 de marzo del año 2021. El medio de comunicación reveló que durante la pandemia, el nuevo embajador nombrado por el presidente Guillermo Lazo y que le rompió además el corazón a Jaime Nevot, culpable de que seguramente 5 o 6 pelos del bigote se le tienen que haber caído a Jaime Nevot cuando vio que su pana, su óyeme Pascual, amárreme a la vaca, se fue con su archienemigo Guillermo Lazo. Bueno, hoy también tiene que caérsele un par de pelos más del bigote al enterarse de esta empresa offshore. ¡Pascual! ¡No! O tal vez no está diciendo no, sino que ya está diciendo bien hecho, mamarracho, por andar dejándome, dejando a los propios, ¿no? A los chéveres. En vez de irte, te vas de lo seguro a lo inseguro. ¿Quién te ha dicho que Guillermo va a trascender pedazo de mamarracho? A Guillermo le jugó la lotería. ¡Puto! Pero no va a trascender. Aquí pocos somos los que trascendemos. Sigamos. La empresa que habría constituido Pascual del Chopo es de consultoría empresarial, comisionada, comisionista de compañías, operaciones con cuentas bancarias y arrendamiento de toda clase de bienes. ¡Los males son! De toda la empresa, ¿no? De todo. Según las escrituras publicadas en el Registro Mercantil de Panamá, la esposa de Desiopo hizo constar el domicilio familiar de ambos en Ecuador. Perdón, sí, que usan en Ecuador. Una casa en la urbanización rinconada del lago de San Borondón. De la misma manera, Priscila María Ramos figura como presidenta y representante legal de la compañía. Paul Lewis como director y secretario y Aníbal Ceballos Córdoba como director y tesorero. Otra de las irregularidades que reportó el medio de comunicación es que el embajador y su esposa utilizaron como suscriptores a dos testaferros profesionales con miles de empresas offshore en Panamá a su nombre. Ya se los conoce cuando ya tú ves que es un solo nombre el dueño de no sé cuántas empresas en Panamá, donde Panamá es tan fácil hacer una empresa pero sin ninguna restricción de nada por algo desconocido como un paraíso fiscal. La primera de ellas, llamada Zuleika Alemán Calderón, figura en otras 4.000 sociedades y la segunda, Verónica Camaño, en otras 1.400 offshore de Panamá. O sea, ya son personas dedicadas. A ver, y en Panamá no es delito por si acaso. No es delito. Y de hecho ni siquiera es delito que usted haga eso. ¿Cuál es el delito? Primero que lo uses para desviar dinero mal habido. Y segundo, que funcionario público no puede porque hay un reglamento. Hay un reglamento, pues ya son dos. Además, utilizaron a la firma Mata y Piti, un despacho de abogados que figura en el escándalo de los Panama Papers. Para colmo. Cabe recordar que desde el 2017 entró en vigencia la ley que prohíbe a los funcionarios públicos tener dinero o empresas en paraísos fiscales. Del Chopo aún no se ha pronunciado sobre este tema, a pesar de que el 21 de julio ya recibió el beneplácito del gobierno español para desempeñarse como diplomático. Obviamente, Del Chopo va a decir que es de la esposa. Una, dos. Aquí depende mucho del carácter del presidente Guillermo Lazo. O sea, si el presidente Lazo no hace nada, lo único que está corroborando es que el presidente está alcahueteando ciertas cosas. Ya son dos funcionarios. El señor Cabrera, que rompe el código de ética del propio Guillermo Lazo, cuando Lazo a sus ministros les dice tienen prohibido reunirse con asambleístas. Y Cabrera lo primero que hace es reunirse con Bellas Jiménez. Que Cabrera diga ahora que nunca se concretó, ya eso es pura baba. Pero incumplió. ¿Qué hizo Guillermo Lazo sobre ese incumplimiento? Nada. Ahora Pascual Del Chopo incumple otra norma. ¿Qué dice Guillermo Lazo? Bueno, vamos a darle chance hasta la noche para conocer lo que dice el señor. De refilón nomás, mi querida producción, póngame. Este sería el acta constitutiva de la empresa Offshore. Ahí está el nombre de la esposa. Pues, nada, creada en Panamá y con personas que ya tienen experiencia y que incluso ya hasta deben ser cotizaditos. Digo yo, ya de decir, no hermano, el de acá te colabora y pones su nombre y no hay problema y tú tranquilamente le tiras su billetito. Vea, en paz y amor. ¡Gracias! ¡Gracias!